Hola chicos, estamos en un nuevo video de Offroad Travel y hoy vamos a jugar el fútbol con un jeep ¿Está bien? Vamos jeep, tratemos de llegar al final No va a ser tan... ...como el otro que fue de 10 minutos Si, son 10 minutos Ufff Bueno, vamos No puedo poner No puedo poner y 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 1.1 pero esto es lo peor 1.3 otra vez y copyright 2.0 otra vez y y y no me vuelvas a molestar nunca más que te va a decir copyright 2.0 bueno acá terminamos volvemos para casa para cubate el alma como el cabullo y 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 pero casi me atropello un bus porque me fijo antes yo soy bien yo soy bien volador y y no segundo intento y 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 la bañera gigante. Y con esto es todo hoy. Espero que les haya gustado. Dejen un like y adiós.